...no se aprueba. Todos los demás cuerpos de ley se aprobaron, pero la ley de comunicación no se aprueba. ¿Por qué no se aprueba esta ley de comunicación? Y, Fren, cuando yo consultaba a algunos compañeros y también a algunos comunicadores y compañeras, no es importante o para mí grandioso ganar 3 mil dólares por ser el director de un noticiero y por ser el trabajador de un noticiero, como comunicador social. Espectacular. 3 mil dólares. Pero vamos más allá pensando. No es únicamente los 3 mil dólares para nosotros, sino veamos qué es lo que está esa palabra chiquita, que son dos o tres articulados nada más. El resto de la ley de comunicación es sumamente hermoso. Pero esas tres circunstancias son las que le ponen la característica negativa al 100%. ¿Por qué? Porque en primer lugar ataca el tema de la expresión y opinión de los ciudadanos ecuatorianos. O sea, yo gano 3 mil dólares, pero en cambio a mi emisor de contenidos ya está limitado. Está sujeto a cierta circunstancia. Eso se llama libertad. No se llama libertad. Y prueba de ello, Fren, es en el sentido que, por ejemplo, el Código de la Democracia, como no hay ley de comunicación para el tema político, porque yo manifestaba... La ley de comunicación no se aprueba, pero en cambio el Código de la Democracia va a entrar en vigencia. Entonces, ¿y cómo se explica eso? Fren, usted recuerda algunas veces que me he entrevistado. Yo le manifestaba el tema de la ley de comunicación. No es única y exclusivamente para los periodistas, es para el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano es el que activa la parte política en un escenario o en un evento electoral. Y si ese evento electoral genera candidatos y también los que son los electores, los candidatos, ¿cómo van a ejercer su palabra libre? Porque había una ley de comunicación, un proyecto de ley de comunicación, pero como no hay ley de comunicación aprobada, entonces vamos modificando el Código de la Democracia y poniendo estas circunstancias en las cuales al ciudadano le dicen, si usted es candidato en un proceso electoral o en un evento electoral, los medios... no, ni siquiera el candidato puede hablar, sino que los medios de comunicación están impedidos en, por ejemplo, realizar un reportaje o un comentario de lo que estamos en este momento. Estamos en este momento, si tú eres candidato no puedo hacer esto. O aspectos de gobernabilidad que se están... No puedes tapar, no puedes tapar. Incidiendo en una población, exactamente. Entonces no hay cómo. No hay cómo, limitado, cerrado prácticamente. Entonces, lo que dice allí, alguna parte de ella que es, para mí, incide mucho, tendrán que ellos remitirse exclusivamente a proyectos. Pero ¿qué tipo de proyectos? Por ejemplo, imaginemos que yo soy candidato a la alcaldía del Cantolo. Ya. Primer proyecto. Pablo San Martín Rodríguez, candidato por un sector político de la provincia de Loja, manifiesta para el tema de la alcaldía. El proyecto que yo tengo visualizado, para poderlo desplegar, si es que el poder del ciudadano me otorgue ese poder, es en el sentido de que yo puedo entregar la situación de la proyección económica de cómo bachear las calles de la ciudad de Loja. De cómo ejercer la parte administrativa del municipio de Loja y de cómo generar expectativa económica del municipio de Loja. La prensa, por eso hablamos, es de un plan de trabajo, en cuanto a palabras, prácticamente. Esos son los proyectos. Esos proyectos. A eso no se están determinando. Pero sin embargo, mire, que estaba revisando la prensa, los medios oficiales sí van a permitir las cadenas radiales desde el gobierno. Pero en cambio, en caso de los medios como Radio Maturio, no podemos hacer esto ya en campaña. Vea, vea, Edren, ¿qué es lo que dijo el presidente de la República en la última intervención de la cadena y también en algunos comentarios que dio el presidente en el contexto nacional? El tema del Código de la Democracia, estos articulados que están ahí, estas reformas, perfecto. Y le ordenó al Consejo Nacional Electoral que reglamente todo esta reforma de lo que era al Código de la Democracia. O sea, aparte de los articulados, va a haber una reforma, un reglamento. Pero ya, con su padre, el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral. Y allí, por ejemplo, va, imaginemos que el Consejo Nacional Electoral va a decir el señor Pablo San Martín Rodríguez no puede ser entrevistado en medios de comunicación antes de los 45 días o durante los 45 días. Antes de ello, no podría ser porque ya tiene su posibilidad política y también presentando los requisitos al Consejo Nacional Electoral. El tema de los medios de comunicación a utilizar por parte del señor San Martín, de acuerdo a las franjas electorales, serán de esta capacidad económica y de esta característica. Eso pueden reglamentarlo. Pero ya están los articulados de la reforma al Código de la Democracia. Además de ello, en el tema político, ¿por qué no estamos hablando de proyectos y allí es donde se equivocan muchos ciudadanos que presenten proyectos para el tema de candidaturas? No, señor. Es el tema de cómo visualizan la gobernabilidad de una jurisdicción y también de una población. Por ejemplo, si yo soy candidato a la alcaldía, ¿cómo voy a decir que vamos a hacer el proyecto para recambiar tuberías y el tema del asfalto de la ciudad de Loja? No, señores. Es de cómo vamos a gobernar el Cantón Loja, la jurisdicción del Cantón Loja en los aspectos políticos, social y económicos. En lo político, ¿cuál va a ser la estructura de la palabra política de los ciudadanos que están al frente del municipio, ya sean alcaldes como también el cuerpo legislativo? Si el cuerpo legislativo no cumple los roles fundamentales de cómo organizar el aparataje jurídico, estamos hablando de las ordenanzas y también del COTAD y otros argumentos constitucionales, para que ese argumento jurídico le permita al candidato o al ciudadano alcalde poder ejercer la palabra política. ¿Para qué, mi estimado Efraín? Si ya tenemos estructurado lo que es la base social, que significa la estructura básica del Cantón, la parte espacial, de cómo los recursos económicos del Estado puedan ser invertidos en función de mantener una población y la parte económica de cómo el municipio pueda desplegar lo que serían arterias que le permitan no solamente cuantificar recursos económicos vía impuestos, sino también generar riqueza para esa población. Entonces estamos hablando de estructura política de gobernabilidad y no únicamente de cómo... Muy importante, doctor Juan San Martín. Vamos a despedirnos de esta entrevista. Realmente el tiempo es corto, pero me voy a invitar para otra mañana para conversar temas puntuales. Finalmente, doctor Pablo San Martín, en forma muy ligera, ¿cómo ve usted el panorama político en el año 2012 a nivel local? A nivel local, hablamos a nivel local. Muy alentador para algunos ciudadanos que son de principios libertarios y que manejan las libertades humanas en función del ser humano y en función del territorio. Para otros, sumamente delicados, porque no ejercieron correctamente lo que era esa palabra política y simplemente se dedicaron a la diatriba y a trabajar en contra de un territorio y en contra de una población. Para ellos, el camino se les pone muy duro y espinoso. Para personas que saben de las libertades, se pone sumamente fácil. ¿Por qué le digo esto, Efraín? Porque es gratificante luchar en favor de las libertades y ser un ciudadano basado en ese principio, para poder contrarrestar lo que sería el mar que pueda entorpecer esas libertades humanas. Cuando eso sucede, ciudadanos como tienen esa característica, se nos pone el camino muy preponderante y muy visible. Para nosotros, muy delicado y muy triste. Porque no supieron luchar en su debido momento. Yo estoy luchando en circunstancias negativas. Pero es gratificante. Gracias a la presencia del Dr. Pablo San Martín en esta mañana, en los tigres del comentario de la noticia, en el informativo punto 3 de la mañana, en la cadena radial Matobella. En cualquier momento estamos hablando otros temas con el Dr. Pablo San Martín, como también con Lindon, toda vez que son radiodifusores con una experiencia realmente extraordinaria y que permite orientar la opinión. Gracias.